¡Punto Fuego! Y el difunto quiere continuar con su labor destructiva Pero se pone atento a Fuego El hombre de la candela del azúcar ¡Ay! ¡Qué forma de meterlo! De regresarlo al ring De cabeza impresionante Todos pensamos que había perdido la vida Pero afortunadamente aquí está como referee Como máximo Este match relámpago sin embargo dejó respirar a Fuego ¡Que va a volar! De esta manera el antorcha humana abriendo las alas A los brazos el toque de espaldas Universal Y... El difunto que falla ahí en el embate Y ahora viene con este movimiento Pero lo agarra del vuelo quebrador Tienen que apresurarse Sí, 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 ya llegamos Prácticamente al desenlace Del tiempo corrido Ya el tiempo sigue su marcha Viene ahí el difunto que planea En lo más alto de la montaña Quiere caminar sobre las cuerdas El difunto ¡Oh! Patadas certeras Preciosas y precisas Sobre fuego Tres arpasos Nueve minutos con 27 segundos Gracias señores Y el difunto se lleva la victoria Y como que al público no le agradó mucho ¿Es Roberto López Olvera? No, porque la gente estaba coreando el nombre de Fuego, Fuego, Fuego Pero... Maga como de Borios El difunto caminó ¡Gracias! ¡Gracias!